Bueno, en el sector de Villareli se nos presenta un hecho donde una persona, un joven de 18 años, es lesionado por arma de fuego. Esta persona se encontraba por la zona de Los Guanábanos, donde allí se encuentra con otras dos personas, se conocen entre ellos, realizan los disparos. Esta persona está trasladada al centro hospitalario, no se encuentra en un estado de salud que esté en riesgo su vida. En el momento realizamos todas las acciones preventivas y disuasivas para lograr la captura de los responsables de este hecho.